Respondiendo al llamado de alerta de los miembros de la agrupación La Tierra Nuestra Casa y otros ciudadanos, un grupo de personas se manifestó en el kilómetro 28 del bulevar Kukulcán para protestar por la construcción de una gasolinería. En este caso se quejaron de los trabajos de relleno en una zona de humedales. Expusieron que las autoridades deberían impedir los trabajos para la instalación de la gasolinería.